Bienvenidas y bienvenidos a Hoy con la ONU, un programa del Grupo de Comunicaciones del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, que llega a ustedes cada semana a través de este medio de comunicación Canal de Gobierno. Soy Elisa Chocó, pasante universitaria de la Universidad Rafael Landívar, haciendo prácticas en la Oficina de Coordinación Residente de ONU Guatemala. Tengo el gusto de acompañarles en la siguiente media hora con segmentos de interés, que incluyen temas sobre derechos humanos, paz, seguridad, asistencia humanitaria y desarrollo sostenible. Les invitamos a explorar nuestro sitio web www.guatemala.un.org. Ahí pueden encontrar publicaciones, eventos, noticias e historias de vida sobre los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, más conocidos como los ODS. También nos encuentran como ONU Guatemala en YouTube, Flickr, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. En todas ellas pueden buscarnos como ONU Guatemala. También pueden contactarnos por teléfono en el número 2384-3173. Repito, 2384-3173. Para iniciar este programa, tengo el honor de presentarles el mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, señor Antonio Guterres. Each year, on Nelson Mandela's birthday, we pay tribute to an extraordinary global advocate for equality, dignity and solidarity. Madiba was a moral giant of the 20th century, whose timeless legacy continues to guide us today. The theme of Nelson Mandela's International Day is Take Action, Inspire Change. It highlights the importance of working together, from governments to citizens to build a peaceful, sustainable and equitable world. We mark this day at a time when the threat of the COVID-19 pandemic endangers everyone, everywhere and especially the most vulnerable. In the face of these challenges, world leaders need to recognize the vital importance of unity and solidarity. COVID-19 is exposing deep inequalities. We need to fight this pandemic of inequality through a new social contract for a new era. Only together can we fend off the common threat of COVID and recover better. As United Nations marks its 75th anniversary in this fragile time, we reflect on the life and work of Nelson Mandela, who embodied the highest values of the United Nations and took action and inspired change. Despite many years as a prisoner of conscience, Madiba retained his dignity and commitment to his ideals. Let his example propel any government that keeps such prisoners to release them. There should be no prisoners of conscience in the 21st century. Nelson Mandela reminds us that as long as poverty, injustice and gross inequality persists in our world, none of us can truly rest. On this Mandela day, let us recall that we can and must be part of the quest for a better future of dignity, opportunity and prosperity for all people on a healthy planet. The best of the world is to be part of the world, right? The best of the world is to be part of the world, right? And if we take a look at a closer look at it? The best of the world is to be part of the world. It seems that it's not a good thing. Thousands of millions of people live in poverty. The half of the world is to be part of the world's rights and possibilities only for the fact of being a woman. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? Cinco elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir, a todos los niveles, instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? a los 95 años. Mandela fue diferentes cosas para gente diferente, un luchador por la libertad política mientras figuraba en la lista de los terroristas más buscados, un respetado abogado de los derechos humanos, un activista en el combate de los problemas mundiales más y, en sus propias palabras, un humilde servidor. En 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró su cumpleaños, 18 de julio, el Día Internacional de Nelson Mandela. En este día, la Fundación Nelson Mandela y la ONU animan a todo el mundo a dedicar a un servicio público 67 minutos de su tiempo, el equivalente al número de años que Mandela dedicó en su vida al servicio de la humanidad. Mandela deja tras de sí un gran legado que incluye su trabajo para eliminar el VIH. Cuando en 2005 hizo pública la tragedia personal de la muerte de su hijo por causas relacionadas con el SIDA, Mandela ayudó a traer a un primer plano un tema tabú en Sudáfrica. Recordar la vida de Mandela como una llamada a la acción puede ayudar a la ONU SIDA a alcanzar la meta de reducir las infecciones a la mitad el próximo año. Introducción a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes. Cada año, miles de migrantes y refugiados viajan por todo el mundo en busca de un lugar seguro y mejores oportunidades de subsistencia. Entre estas personas hay víctimas de la trata de personas y migrantes objeto del tráfico ilícito. Pero, ¿qué significa ser víctima de la trata o migrante objeto del tráfico ilícito? ¿Y cuál es la diferencia entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? Escuchamos estos términos muy a menudo en los medios de comunicación y, aunque abundan las opiniones, todavía hay una falta de comprensión general acerca de estos delitos, sus causas fundamentales, la diferencia entre ellos y sus implicaciones. Para aclarar conceptos claves, podemos ver las definiciones de estos delitos que han sido acordadas internacionalmente. Una persona víctima de trata es una persona que es captada, transportada, trasladada o acogida mediante el uso de medios ilegales como el fraude, la fuerza u otras formas de coerción con el propósito de la explotación. La explotación incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Del mismo modo, la comunidad internacional también acordó una definición del tráfico ilícito de migrantes, que es un delito que ocurre cuando una persona facilita la entrada o la permanencia ilegal de otra persona en un país del cual la persona no es nacional o residente permanente, para obtener un beneficio financiero u otro tipo de beneficio material. La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son delitos diferentes que requieren diferentes respuestas jurídicas, tanto en lo que respecta a los derechos de una persona que ha sido objeto de uno de esos delitos, como a la pena para los perpetradores y las perpetradoras. Ambos delitos representan riesgos considerables para la seguridad de las personas víctimas de trata y los migrantes objeto del tráfico ilícito, y es necesario aclarar conceptos claves, empleando terminología correcta y teniendo un conocimiento común que informe los debates sobre estos temas tan importantes. Con el fin de informar y generar conocimiento sobre estos temas, la UNURISI ha desarrollado 14 módulos universitarios para proporcionar a los académicos una herramienta práctica para enseñar sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. ¿Le gustaría saber más sobre las diferencias y semejanzas entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? ¿Género y derechos humanos en el contexto de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? ¿Cómo se relaciona el delito cibernético con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? Por favor visite www.unurisi.org.e4j Gracias por continuar en sintonía de hoy con la ONU un espacio semanal para compartir con ustedes diferentes temas. Todo esto gracias a Canal de Gobierno. Permítame contarles que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado fechas para conmemorar y reflexionar sobre ciertos temas. Revisemos las próximas fechas ONU. El 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, durante 67 años Nelson Mandela dedicó su vida al servicio de la humanidad como abogado defensor de los derechos humanos, como preso de conciencia, trabajando por la paz y como primer presidente elegido democráticamente de una Sudáfrica libre. El 18 de julio de cada año la ONU invita a las personas de todo el mundo a celebrar el Día Internacional de Nelson Mandela. Contribuyendo con pequeñas cosas en sus propias comunidades, ya que cada ser tiene la capacidad y la responsabilidad de forjar un mundo mejor. El Día de Mandela es una buena ocasión para emprender ese cambio, para cambiar y propiciar el cambio. También, como decía Nelson Mandela, una buena cabeza y un buen corazón son siempre una combinación formidable. Luego seguimos con el 20 de julio, que es el Día Internacional de la Luna. También ese mismo día se celebra el Día Mundial del Ajedrez. El 25 de julio, Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. El 28 de julio, Día Mundial contra la Hepatitis. Y por último, la Asamblea General designó en 2011 el Día Internacional de la Amistad el 30 de julio. La idea es que se promueva la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas. Esto puede inspirar iniciativas de paz y presenta una oportunidad de crear puentes entre las comunidades. Para conmemorar el Día Internacional de la Amistad, la ONU alienta a los gobiernos, las organizaciones internacionales y los grupos de la sociedad civil a celebrar eventos, actividades e iniciativas que contribuyen a los esfuerzos de la comunidad internacional para promover un diálogo entre los pueblos, fortaleciendo así acciones solidarias, la comprensión mutua y la reconciliación. La primera infancia es súper importante porque ahí es cuando se desarrolla el cerebro. Es el tiempo para enseñarles sobre, para darles amor, para darles cariño, para enseñarles a los padres, la importancia de la nutrición y también de la música, también de las artes. Se han hecho estudios y se sabe que la música los estimula. El baile, el canto, se sienten bien, se sienten contentos y claro, para mí eso es muy lindo saber qué va a ayudar a tantas niñas y niños. Hay temas que yo compuse, que son de mi autoría y también hay temas que son covers, unos temas que son, que de hecho yo crecí cantando y entonces quería como que introducirlo a nuevas generaciones. El tomate, el tomate, la lechuga a comer. Es para mí un honor ser parte de la música. Es para mí un honor ser parte de UNICEF, de estar colaborando como embajadora de la Buena Voluntad en Guatemala y espero poder estar haciendo muchos más proyectos con ellos. ¡Más campeón! ¡Más campeón! Existe una amenaza silenciosa que podemos enfrentar y vencer con información. Se estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer hepático a nivel global son debido a infecciones por los virus de la hepatitis B o C. Estos virus producen una inflamación en el hígado y algunos síntomas comunes son fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupciones cutáneas, ictericia y pérdida de apetito. Sin embargo, en la mayoría de los casos el virus no presenta síntomas durante años hasta que la enfermedad se ha vuelto crónica. Saber es poder y para poder prevenir el contagio debemos considerar que tanto la hepatitis B como C se transmiten por contacto con sangre infectada, al tener relaciones sexuales sin protección, de la madre al hijo durante el parto, por compartir agujas y otros objetos de uso íntimo y personal. Existe una vacuna para la hepatitis B disponible a cualquier edad. Una dosis a un bebé antes de cumplir las 24 horas de vida, seguida de una vacunación completa durante el primer año de vida, puede evitar la transmisión del virus de una madre infectada al recién nacido. Una vacunación de rutina entre niños y adultos en un grupo de riesgo como personal de salud es la mejor forma de lograr la inmunidad de la población a la hepatitis B. En el caso de la hepatitis C, no hay una vacuna que pueda prevenir el contagio, pero sí existen tratamientos que curan definitivamente la infección, evitando las complicaciones y la transmisión a otras personas. Recuérdalo, saber es poder. Por eso, pide la vacuna de la hepatitis B para tu bebé. Practica sexo seguro. No compartas jeringas, agujas u objetos que puedan tener sangre contaminada. Y por último, pero no menos importante, hazte la prueba. No dudes en hacerte el examen para obtener un diagnóstico sobre la hepatitis. Si actuamos con conciencia, podemos lograr nuestro objetivo, eliminar las hepatitis virales en las Américas para el año 2030. La biodiversidad comprende todo lo que vive en la Tierra. Es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeado por procesos naturales y cada vez más por la influencia humana. Hasta el momento, se han contado aproximadamente 1.750.000 especies. Pero los científicos creen que podría haber unos 13 millones en nuestro planeta. La biodiversidad es vida. Tiene capacidad de sanarnos, ya que más de 70.000 especies de plantas y árboles de la Tierra se utilizan con fines medicinales. Además, nos presta abrigo. Sin la madera, no podríamos construir casas o fabricar muebles o herramientas. La biodiversidad nos alimenta y viste. Las pautas de consumo en los países ricos son la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Se calcula que la rápida desaparición de las especies de la Tierra es entre 1.000 y 10.000 veces mayor que la tasa natural de extinción. Hoy en día, nuestro planeta cuenta con 7.000 millones de habitantes. Es necesario que preservemos la biodiversidad para que ésta pueda cubrir las necesidades de las 9.000 millones de personas que seremos en 2050. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas tiene por finalidad proporcionar un marco para fomentar la promoción y protección de la biodiversidad como una fuente de bienes y servicios esenciales para la vida. Las repercusiones de las actividades humanas, que se han multiplicado en los últimos años debido al crecimiento de la población y el cambio climático mundial, han reducido en gran medida la biodiversidad en los ecosistemas de todo el mundo. Una manera en que cada uno de nosotros puede contribuir a promover la biodiversidad consiste en adoptar un modo de vida más sostenible. La educación puede ayudarnos a reconocer que nuestros comportamientos individuales, a pesar de lo inofensivos que parezcan, pueden tener consecuencias mundiales. Además, necesitamos aprender que todos formamos parte de una red de vida. La extinción de una especie pone a otras en riesgo de desaparecer a su vez. Debemos habilitar hoy a nuestros niños y jóvenes para que contribuyan mañana a promover la biodiversidad. Pero, ¿de qué manera? Tomemos el caso de un grupo de estudiantes de secundaria que van a observar lo que queda de un bosque en una zona protegida. Tras aprender de primera mano cuál es la importancia de los bosques, los alumnos debaten sobre las razones de la deforestación y sus consecuencias para el modo de vida de las comunidades, así como para el clima y los peligros naturales. A continuación, establecen una lista de medidas simples para contribuir a restaurar el bosque y administrarlo mejor, mediante actividades que pueden poner en práctica en la escuela y sus hogares. A fin de compartir dichas medidas con otras escuelas y dentro de la comunidad, producen un programa radial comunitario para instar a que se vuelvan a plantar árboles y otras plantas en su zona. Durante las fiestas de la comunidad, organizan actividades lúdicas para crear conciencia sobre los distintos aspectos de la preservación, así como el uso y la promoción de los recursos en las zonas protegidas. Proteger nuestro planeta está en nuestras manos y es la educación la que puede ayudarnos a actuar hoy. En textingos de lasuinos ¡Spacarando el niño de lasura de desastos! ¡Z sağandadativ cultured y éloven! ¡Pagただ de la energía en las delog king y reentimiento de las hermanas! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias por continuar en sintonía de hoy con la ONU. Cada semana les presentamos los avances de la Agenda 2030 y el acompañamiento que agencias, fondos, programas y organismos especializados le brindan al Estado de Guatemala para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta es una agenda que está armonizada con las prioridades nacionales. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros y nosotras a través de Twitter, Facebook e Instagram. Ahí estamos como ONU Guatemala. Deseo que este reinicio de actividades venga acompañado de mucha energía y entusiasmo a lo que el mundo necesita en esta época de crisis. Gracias por habernos sintonizado. Siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Soy Elisa Chocó, pasante de la Oficina de Coordinación Residente de la ONU en Guatemala y será un gusto saludarles en una próxima oportunidad. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!